Concientizar sobre el cáncer de pulmón. ¿Es una enfermedad muy común? Sí, es una enfermedad común, es compleja y es una enfermedad donde básicamente hay que tratar de prevenir para no tenerlo. Claro, tal cual. El cáncer de pulmón es uno de los cánceres más frecuentes. Es en el hombre y en la mujer el segundo cáncer, en la mujer después del cáncer de mama y en el hombre después del cáncer de próstata. Obviamente dejando de lado los cánceres de piel que son frecuentes y lo que tiene más importante es que es la primer causa de mortalidad por cáncer independiente del sexo. O sea que la dificultad fundamental del cáncer de pulmón es que es una enfermedad que cuando aparece en un alto porcentaje de casos es una enfermedad que está en un estadio relativamente avanzado. No suele detectarse de manera temprana. Claro, no tiene un diagnóstico precoz como existe por ejemplo en el caso del cáncer de mama, con estudios y demás. Entonces es una enfermedad que tiene que ver con factores de riesgo, con factores que la predisponen, fundamentalmente relacionada con el tabaquismo. Un alto porcentaje y con otras de tipo exposiciones laborales, algún tipo de radiación o de sustancias químicas. Pero básicamente la primer causa que la produce es el cáncer. Y esto aparece después de muchos años de exposición. O sea que requerís una exposición importante en años y esto va a aparecer en la mayoría de los casos ya después de los 55, 60 años. Entonces, bueno, aparece con síntomas muy solapados y a veces cuando estos síntomas están ya el proceso es un proceso avanzado con pocas posibilidades. Raúl, ¿y siempre depende de factores externos como decíamos el cigarrillo, la exposición a otros químicos o el cuerpo, el organismo puede producirlo naturalmente? Habitualmente un porcentaje casi del 80, 85% tienen relación directa con el tabaquismo y alguna otra exposición. También hay factores de tipo familiares que vas a tener predisposición a tener la enfermedad. Y entonces esto aparece muchas veces por un hallazgo en algún estudio radiológico o otras veces aparece cuando tiene síntomas que son de los más variados, tos, falta de aire, dolor torácico, a veces espectorar con algo de sangre. Y muchas veces cuando aparece la sintomatología la enfermedad tiene un grado ya avanzado. Y si bien ha mejorado mucho todo lo que es la detección, el diagnóstico y el tratamiento, si no se llega un poco a tiempo, las posibilidades de curación son menores. Qué importante hacer hincapié entonces en lo que es el consumo de tabaco, ¿no? Lo nocivo que puede ser, sé que muchas veces también decanta lo que es un cáncer de garganta, afecta mucho también las cuerdas vocales. Sí, sí, el tabaquismo es un problema serio. Seguimos, si bien ha disminuido un poco en los últimos años a nivel nacional, pero estamos todavía arriba del 20, 22% de población fumadora, con un porcentaje de población joven entre 13 y 15 años de 18% de fumadoras. ¿13 años? De 13 a 15 años es una población fumadora importante. Entonces esto hace que haya que ser por todos los medios, en esta población de riesgo, personas mayores de 60 años, fumadoras, a veces se considera la persona cuando ha dejado de fumar unos años que ya no tiene problema. No, la persona para considerarse que ha dejado de tener riesgo tienen que pasar 10 años, 15 años. Entonces toda esta población fumadora o que ha dejado de fumar hace poco, que tiene próximo a los 60 años de edad, debe hacerse a veces incluso un control con algún tipo de imágenes, con algún tipo de tomografía, para tratar de descubrir alguna imagen en forma temprana. Y hablamos de cigarro únicamente de tabaco, porque también vemos mucho el cigarrillo electrónico, los papers, todo lo que es narguile. Bueno, el cigarro de marihuana también sabemos con las otras consecuencias que trae, pero cualquier tipo de humo que ingrese a nuestro organismo ya está afectando los pulmones. Sí, lo que tiene que ver es que todo tiene que ver en la cantidad que consumís, o sea, la cantidad que consumís por día y la cantidad de tiempo que lo consumís. Entonces el cigarrillo es uno de los que se consume en más cantidad, pero por ejemplo también lo podés tener si tenés mucha predisposición a desarrollar un cáncer y vos, por ejemplo, consumís como fumador pasivo, porque estás en un entorno pasivo, también es un factor que te contribuye. El cigarrillo electrónico, los cigarrillos también ahora sin humo, también lo pueden provocar y en la línea también. Lo que pasa es que por ahí se consumen más esporádicamente en cuanto a cantidad, pero son un factor que suman. Es como que la suma de todos estos factores te va a determinar a aquella persona, según su susceptibilidad, a desarrollar o no la enfermedad. Claro, y también el consumo de tabaco afecta mucho el rendimiento a nivel físico, a la hora de caminar, por ejemplo, agitarte rápidamente, ¿te trae muchas consecuencias de ese tipo? Claro, el cigarrillo te trae consecuencias múltiples, desde consecuencias inmediatas, de que te paraliza tu sistema de limpieza mucosiliar, de que te puede alterar la voz, de que te acelera un poquito el pulso y tu estado de irritabilidad, y después va a traer consecuencias a mediano o largo plazo, como son todas las consecuencias cardiovasculares, de lesiones vasculares, lesiones vasculares periféricas, lesiones cardíacas, todo lo que es oncología, todo lo que son cánceres, no solo pulmón, también de la vía aérea superior, de la vía urinaria, y después tenés el patrón fundamental, que es el EPOC, que es la afectación directamente pulmonar con pérdida de la elasticidad, y que produce una gran incapacidad, y esta también es una enfermedad subdiagnosticada, porque el fumador siempre tiene el concepto de que a él no le va a pasar, como muchas de las enfermedades graves, pasa un periodo de tiempo largo en que aparezcan, el fumador tiene la sensación que no le va a pasar, y como esto es una adicción, es muy difícil salirse. Bueno, y esta situación del COVID dejó evidenciada, quizás las personas que les costó un poquito más, o que la pasaron peor de cierta manera, estaban asociados a problemas respiratorios, quizás vinculados al tabaquismo. Sí, en esta pandemia una de las cosas en relación con el tabaquismo es que se vio casos de mayor severidad en aquella población fumadora. La otra cosa que se ha visto en esto de la pandemia, es que también la consulta y el control de muchas patologías crónicas, como incluso para el diagnóstico de cáncer de pulmón, se han retrasado varios meses y también algunos tratamientos. Ha habido toda una complejidad que ha llevado a dificultar este tratamiento. Y bueno, se ha manejado, por ejemplo, en el caso de tabaquismo, se ha insistido mucho con grupos de cesación online, tratando de revertir un poco esta imposibilidad de la consulta directa. Raúl, ¿cuál serían, por ejemplo, los estudios que debería hacerse la gente o tener en cuenta para poder analizar esta posibilidad del cáncer, si son fumadores, por ejemplo, de hace años? Sí, lo primero a tener en cuenta es que todo el que tiene síntomas respiratorios crónicos debe consultar. O sea, no puede pasar esto, el que tiene tos por más de tres semanas tiene que consultar. No es un síntoma menor y puede ser un llamado de atención. Y aquel fumador o que tenga factores de riesgo importantes, que haya fumado por más de 10 años, unos 10, 15 cigarrillos o 20 cigarrillos por día y que esté ya en una edad arriba de los 55 años, tendría que consultar a su médico, aunque no tenga sintomatología, para que este valore, si es necesario o no, hacer algún tipo de estudio. Y como profesional, un consejo para cerrar la nota, cómo tomar ese primer paso, cómo encarar la decisión de dejar el cigarrillo. Algún tip, alguna pauta. Alguna pauta. Bueno, es la mejor decisión que podés hacer en materia de salud en tu vida. Bien. Tiene en cáncer de pulmón, por ejemplo, desgraciadamente, no tenemos un diagnóstico precoz que nos permita abordarlo, por lo tanto, es mejor prevenir. Perfecto. Doctor, un placer. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted.